Música ¿Acaso te llamarán solamente María? No sé si haces eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fui totalmente mía Sobre un paisaje triste desde un fallado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Cielo como la calle de la melancolía Que lloría, lloría, lloré tu corazón María, en la sombra de mi pieza es tu razón que regresa María, y es tu voz pequeña y triste la verdadería que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, en la pastilla tan alejada, su río, la María Como en las calles de la tía Tus ojos eran fuertes que guardaban los sentes Tu horizonte de sol pareció un pasado de flores Pero tus manos buenas regresaban presentes Para calmar mi fiebre destreñida de amor Como un otoño que tuviste Tu nombre era María Y nunca supe nada en torno a infelicieras Como la calle de la melancolía Que lloría, lloría Sobre la tarde que vivís María, en la sombra de mi pieza Es tu paso en que regresa María, y en tu voz pequeña y triste la verdadería que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la pastilla tan alejada Si no hay la otra mañana Por las calles de la tía Por las calles de la tía Por las calles de la tía